El pollito Lito en su cascarón duerme tranquilito sobre su colchón Come la yemita, tome biberón de leche y azúcar con gusto a bombón Le nace en las alas, ya quiere volar, le crece el piquito y quiere picotear Le nace la fuerza, rompe el cascarón, el pollito Lito ha nacido hoy Con el pío pío, con el pío pa, el pollito Lito llama a su mamá Con el pío pío, con el pío pa, el pollito Lito ha nacido ya